¿Qué es el GOVERNADOR PABLO SILVA? Primero agradecer la presencia del gobernador Pablo Silva como presidente del gobierno regional. Estamos con el equipo de salud, con la señora Claudia Espinosa, con la directora del CESFAM, dado que hay diversas necesidades de infraestructura. El CESFAM fue diseñado para alrededor de 20.000 personas y se atiende en sobre 44.000 y hay una deficiencia de infraestructura. Entonces estamos trabajando en un proyecto de mejoramiento que, si bien no es de gran envergadura, sí es de mucha utilidad para el funcionamiento interno, digamos, de los funcionarios y por otra parte, box de atención que hace mucha falta para los beneficiarios de este sistema. Así que estamos en el plano, ¿no es cierto?, en el futuro de un segundo CESFAM, pero eso no es en el corto plazo. Entonces tenemos que resolver cosas en el corto plazo de tal manera de mejorar el funcionamiento de la atención en salud. Así que trabajar en equipo es nuestro desafío para poder mejorar nuestro sistema de atención. Esto se ha conversado con los gremios de la salud y con las distintas jefaturas de salud, de que no podemos esperar un segundo CESFAM, tenemos que buscar soluciones más en el corto plazo y en esa dirección va este fril al cual postularíamos al gobierno regional. Es una invitación que nos ha hecho el alcalde de San Vicente, Jaime González, para ver en la infraestructura del CESFAM, las necesidades que tiene este CESFAM relativamente nuevo, lleva siete años o algo así, pero la población ha ido creciendo significativamente. Por lo tanto, hay que hacerle algunos mejoramientos y nosotros estamos dispuestos a colaborar. Por eso hemos visitado el CESFAM, los lugares que quieren mejorarse y nos preocupa, ¿no es cierto?, de dar una mejor atención a la comunidad, mejorar la calidad de día es nuestro objetivo común con el alcalde, así que encantado de poder colaborar en esto. Hay que ver los aspectos técnicos ahora, está todo el trabajo que está haciendo el Departamento de Salud y ahora lo que tenemos que ver es que nos llegue a nuestras manos el proyecto técnico para revisarlo y disponer los recursos necesarios. ¡Gracias!